¡Suscríbete al canal! Dos tarimas en sobre 40 cuerdas que cubre el Jatín Botánico de Caguas. El evento incluye unas sobre 14 experiencias visuales, sensoriales. Hay unas zonas que van a sentir unos aromas. O sea que activa todos tus sentidos para el disfrute de los que nos están visitando hoy aquí. Diferente estilo de música. Tenemos una tarima más enfocada en electrónica. Otra tarima más enfocada en lo que son live performances. Alvarito Díaz, Villanontillano, Raynau, todos los que han visto en la promoción Corriendo. John Mico, toda esta gente que están ahora mismo sonando tanto, up and coming. Y pues les estamos dando este espacio a los artistas para que tengan una tarima decente. Un público que les está prestando toda la atención. A la misma vez que pueden gozar de todo este terreno, de esta naturaleza que nos dan al día. Y esta idea, ¿de quién significa? Mira, esta idea es bien lindo. Son un gran grupo de mujeres. Nosotros decimos las Brewers. ¿Verdad? El main sponsor es una cervecera y dijimos pues ellas son las Brewers. Las Brewers las convertimos en las Brewers. Un equipo bien creativo. Las mujeres empezaron a tirar ideas hace un año y pico atrás. Hace un año y tres meses atrás. Y conceptualizaron este viaje sensorial que van a disfrutar hoy aquí. Y de eso nos sentamos con Simón y yo y dijimos que estas muchachas tienen un tremendo concepto. Las muchachas son de lo que es el Target Manker, de la que tenemos aquí, de la audiencia que estamos tratando de aludir. Young Consumers, gente de entre los 18 y esos 25 años. A la misma vez los ofrendimientos musicales extienden esa oferta a lo que es más, pues, hasta los 35, ¿verdad? Pero aquí hemos ya visto que hay gente que comprobó de todo. Young Consumers, boomers. O sea, aquí tenemos un grupo que se ha dado una dinámica bien nítida. Donde tenemos a los jóvenes con la gente un poquito más allá, con dos o tres cañitas como yo. Y ahí están disfrutándose del evento. ¿Se esperan como cuántas personas aquí? Mira, nosotros tenemos unas 6.000 entradas ya acumuladas. Más invitados, especiales VIP y todo eso. Más los invitados de los artistas. Ok. Entonces, van unos 6.500 fácilmente. Ok. ¿Y qué tal esta idea de transportarla a otro país? Nos han hecho ya el acercamiento. Y ya estamos en unas conversaciones y vamos a ver qué sale de eso. ¿Qué sale de aquí? Sí, seguro que sí. La verdad es que el artista aquí puertorriqueño, ¿verdad? Tenga una plataforma aquí y que aquí la podamos mover a otros lugares. ¿Y la música pasa en el que no es igual? ¿Electrónica, urbana o tienen...? No hay limitación. Tenemos la parte del grinchorreo. Tienen que ir allá a comer lechón, jueguito, toda la cosa. Donde es un chinchorro tradicional con salsa, merengue, un chinchorro. O sea, realmente tenemos, abarcamos bastante música popular que identifica lo que es el público que se está dando citar yo. Ok. Pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!